Que buen momento para escribirte Canción dormida que me perdiste Durante un tiempo me creí sano Para explicarte mi pluma seca Pero era falso, todo era corteza Cauteriz, heridas con alcohol y hierbas Pero ese brillo de trozos de espejos Me encandiló Se apagó y todo es negro Luz o baguala hoy canto mi pena Porque explicarla no puedo aunque quiera Canción solo vos sabes lo que me pasa Es tan complicado que alguien lo entienda Nadando entre los ojos del deseo Mi carne empieza a fluir Como el río Y aunque mi bolsía esté un poco apagada Dicen que el canto es el habla del alma No es una queja no malinterprete Es solo un grito de alguien que lo siente Nadando entre los ojos del deseo Mi carne empieza a fluir Mi carne empieza a fluir como el río Y mis mañanas me ahogan en sombras Arrepentido de entrar en sus votos Arrepentido de entrar en sus votos Arrepentido de entrar en sus votos Nadando entre los ojos del deseos Nadando entre los ojos del deseo Nadando entre los ojos del deseo Mi carne empieza a fluir como el río Nadando entre los ojos del deseo 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 Canción te pide, no me hagas preguntas Pues las respuestas no tengo y son muchas Yo dije mucho y creo que nadie escucha Y aunque aún no entiendo, me siento mejor